¡Hola mi gente bella! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper súper bien. El día de hoy tenemos un video muy diferente y muy especial para mí porque realmente tenía muchísimo tiempo que no hacía esto, creo que desde el 2020, 2021. El día de hoy me voy a pintar el cabello de azul así como escuchaste. Por eso tengo esta camisa que es una camisa que siempre uso para estar en casa, para poder como que mancharla y eso. Ah, por cierto, soy de Venezuela, por eso tiene la bandera. Vamos a estar pintando el cabello de azul y te voy a explicar cómo hacerlo con este producto que tengo acá en mano. Pero bueno, primero, si no me conoces, mi nombre es Paola y aquí hacemos contenido sobre el cabello, todo lo que tenga que ver con el cabello. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte acá abajo en el botoncito rojo a ver si llegamos a los 20.000 suscriptores muy pronto. Y sigue en mis redes sociales, pero bueno mi gente, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar. Bien, el día de hoy vamos a estar pintando nuestro cabellito con este producto que es una cera. Esto yo lo utilicé en el año 2020 para pintarlo, si no mal recuerdo, de morado. Luego utilicé el rojo y luego utilicé el rosado. Ahora, el rojo creo que sí era de otra marca, creo que era de la marca As I Am, pero realmente no sé, como que no me gustó mucho. O sea, sí me gustó, pero no. O sea, como que tengo pensamientos divididos con ese producto, entonces bueno. El día de hoy voy a estar utilizando este que es el más conocido. Creo que es de la marca Mofahan, no estoy segura. Que es un producto chino, aunque tiene letras japonesas, así que no sé. Pero bueno, es este de acá, si quieres tomarle screenshots, es este de acá. Este es un producto que no es apto para el método, para nada, porque es una cera. Y lo que hace es que se queda el color en el cabello y esto lo vas a retirar ya luego cuando te lo laves con un shampoo que tenga sulfatos para que así pues el cabello se limpie muy bien. Ahora, tú te preguntarás, Paola, ¿por qué tú te pintas el cabello así y no te lo pintas con tintes? Cuando yo me decolore el cabello hace tiempo, realmente mi cabello se dañó mucho porque mi grosor es fino, entonces el cabello pues flotó prácticamente. O sea, yo lo tenía así como que... Pero en esa época yo no me lo cuidaba ni mucho menos, pasaba la plancha muy muy seguido. Entonces eso también influyó, pero bueno. Yo prefiero no decolorarme el cabello, por lo menos por ahora, porque mi meta es tenerlo muy muy largo. Entonces quiero evitar todos los químicos, todo lo que lo dañe. Entonces por eso quiero probar este producto. Que por cierto, si es la marca Mofajan, que es este de acá, en Amazon lo venden. Te voy a estar dejando el link todo en la cajita de comentarios y en la cajita de descripción por si quieres probarlo. Sé que hay muchos colores de esta marca, entonces bueno. Así que vamos a empezar. Hay chicas que suelen aplicar crema para peinar y yo no estoy segura. Ya yo me apliqué el protector térmico, pero no sé si aplicarme una cremita allá abajo. Tengo cremita por acá, pero no sé cuál aplicarme. Yo creo que me voy a aplicar una súper súper líquida. ¿Será que me aplico esta? Aunque esta no sé si la he probado, yo creo que no la he probado, mejor no. Me voy a aplicar esta de Lola Cosmetics, que ya le hicimos reseña, te la dejo por acá arriba por si quieres ir a verla. Voy a aplicar un poquito nada más. La cantidad. Activamos y aplico. Yo más o menos me acuerdo que cuando apliqué el producto morado, que creo que fue el primero, en el 2021, 2020, yo lo apliqué creo que por secciones. Me quedó súper morado, pero sí siento que quedó un poquito a piezo. Entonces, bueno, no sé, tengo miedo de que eso me pase, porque sí quiero que agarre bastante el color. O sea, no lo quiero aplicar por todo el cabello, porque he visto chicas que agarran una cantidad inmensa, se lo aplican por todo el cabello así, y luego lo van peinando. Entonces, bueno, creo que lo voy a aplicar por secciones. Así que, bueno, voy a peinar, voy a dividir. Eso sí, no voy a agarrar secciones tan chiquitas, porque tampoco quiero durar ocho años aquí. Ahora, no tengo guantes. Sí me hubiese gustado tener guantes. Igual yo creo que esto con jabón puedo quitarlo bastante bien. El color rojo sí manchaba un montón, que me dejó las manos súper manchadas. Pero como este es el color azul, no creo que manche. Sí, realmente, si estoy sincera. Pero bueno, si mancha, manchó. No importa, no pasa nada. Entonces, así está el producto. Huele bien. O sea, siento que huele como a macho. No sé cómo explicártelo. Huele como esos perfumes de hombre, o desodorante Axe, o algo así. Siento que huele bastante fuerte. Pero no huele mal. Es más, voy a decir que me recuerda muchísimo a la gente que es de Venezuela. El gel de la marca Rolda. Creo que huele parecido. Creo. Y está bien. Así que bueno, vamos a empezar. Ahí está el producto. Lo voy a activar primero en mi mano. Guau. O sea, es un azul azul. Es que este amor es azul como el mar azul. Ay, tengo miedo. O sea, sí siento que agarra, agarra. Deja como unas mechitas azules. Es que este amor es azul como el mar azul. Voy a intentar tener cuidado con mi cara porque me acabo de maquillar. No sé si aplicar más porque es lo que te digo. No quiero que me quede duro el cabello. Yo creo que me voy a quitar la pulsera porque se me está manchando. No quiero manchar ningún cepillo que yo utilice para diario. Voy a agarrar este de Cantu. Uno que utilizaba mucho hace mucho tiempo. Entonces bueno, voy a desenredar a ver si de repente se ve mucho mejor. Eso sí, había desenredado ya anteriormente para que no se haga una bola de enredo. Para que vea si mancha el cepillo. Pido por acá. Es un poquito, un poquito duro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, y voy a hacer scrunch. Sí, sí está agarrando. Yo no sé si en cámara se ve. Igual ahora me lo acerco para que veas. Pero sí siento que está agarrando el color. Igual mi cabello es oscuro. Entonces obviamente no es que se vea azul cielo. Tratar de que quede lo más desenredado posible para que a la hora de secarse no quede como piezo. Ok, así va quedando. Yo no sé si la cámara lo puede captar. Estoy acercando un poquito para que veas. Yo siento que en persona se ve mucho, mucho más. Pero bueno, voy a aplicarme de este lado. Yo siento que ahora el producto se me va a acabar un poquito más rápido. Porque tengo el cabello un poco más, más largo. Ok, si tienes guantes, sí siento que es una mejor opción que aplicarlo directamente con tu mano. Pero bueno, en mi caso no tengo. Porque no hay problema. Así quedaría en ambas partes. Ya estoy manchando la camisa. Siento que el pigmento va agarrando bastante bien. Yo no sé si en cámara se logra ver mucho. Lo que pasa es que acá en mi casa está lloviendo mucho y no hay luz, no hay sol. O sea, está todo súper oscuro. Entonces es como que no, la luz no ayuda mucho. Pero sí siento que está agarrando bastante bien. Mira. Me encantaría que quede así. Pero yo creo que si quiero que me quede así, tengo que aplicar mucho producto. Mucho. Yo creo que para la parte de arriba, sí voy a aplicar bastante. Para que se vea mucho más. También te recomendaría no aplicar agua. O sea, que tu cabello ya esté lo suficientemente húmedo que no esté goteando. Como para que no manches el piso. No te quede todo desastroso. Ahora, sí siento que si eres ondulada como yo, te va a costar un poquito definir el cabello. ¿Ok? No va a quedar como que súper definido. Porque es un producto que suele alargar el rizo. Sí, como que lo alarga. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora voy a definir todo el cabello y ya regreso para que este video no dure mucho. Bueno, mi gente. Este es el resultado de mi cabello. Y como puedes ver, me voy a alejar un poquito para que veas. Así se ve por atrás. No sé cómo se ve por atrás. No me he visto. Espero que se vea bien. Me gusta, me gusta. Aunque fue un poquito complicado hacérmelo. Realmente, si te soy sincera. Porque me enreda un poquito el cabello esto. Este producto o esta textura se siente como si fuera una crema para peinar combinado con un gel de fijación extrema. Entonces, no sé. Siento que hay que tener un poquito de cuidado como para que el cabello no se quiebre, no te lo jales a la hora de desenredar y definir. Ahora, si tú tienes el cabello afro rizado o quizás un rizo 3B, quizás con hacerte rizo por rizo con el producto. Sé que es un poquito tardado, pero si te haces así, a lo mejor no te jales mucho el cabello a la hora de utilizar un cepillo. Me gustó bastante el resultado. Por acá se ve bastante azul. Porque bueno, yo sí apliqué un poco más de producto en la parte de adelante como para que se vea. No me quedó casi nada. Casi, casi nada. Yo sabía que esto iba a pasar porque, bueno, el cabello lo tengo muy largo, muy, muy largo. Ahora, sí puedes ver, me manché bastante en la camisa. Pues bueno, eso se quita cuando lo laves. Y bueno, el rostro también, yo no sé si ahí se ve. Me encantó. No sé, yo te diría, pruébalo. Si quieres un cambio de look o por lo menos no pintarte todo el cabello, pero sí como que unas mechitas, este producto de verdad te va a hacer el trabajo bastante bien. Esto es un buen producto para eso. Y nada, este es el resultado. Estoy muy contenta, muy feliz. Tengo el color... Déjame buscarte los otros colores. A ver si de repente probamos. Tengo el rosita. Este ya lo usé antes y no se ve mucho. Luego tengo el morado. Ya lo usé. Este creo que lo compré luego de utilizar el otro porque el otro se me terminó. Entonces tengo el morado completo. Podríamos probarlo en un próximo video. Podríamos probar. Ahora, el rosita que yo te dije que no me funcionó mucho es de otra marca. Ya me acabo de dar cuenta. Es de la marca llamada Sovon Care. Entonces a lo mejor sí compro un rosita de la marca Mofaham. A lo mejor sí funciona más, no sé. Ahora, el rojo. Mira la textura del rojo. Este es de As I Am. Una textura diferente de lo que sí. Huele bastante bien. Y bueno, ahora el azul. Y sé que también está el color plateado. Creo que el verde también. El dorado también. Por eso no los tengo en este momento. Dejo acá abajo en los comentarios tu opinión para saber si quieres que probemos otros colores. ¿Cuál otro video te gustaría ver por acá en el canal? Y bueno, ahorita voy a grabar el challenge de Billie Eilish. A ver si me sale. No te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo y tocar la camioneta para que YouTube te viese cuando yo suba un nuevo video. Y también, si quieres apoyar mi contenido, puedes darle click al botón de unirme y al botón de gracias para apoyar este contenido. Te lo agradecería muchísimo. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que estoy como Paola Starris en cada una de ellas. Y bueno, mi gente, también coméntame qué otro video te gustaría ver por acá que siempre te estoy leyendo. Así que bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Bye.